A esta hora nos trasladamos al Estado Táchira, donde el gobernador de la entidad, José Gregorio Bielma Mora, nos ofrece detalles de los hechos que han estado transcurriendo durante el día de hoy en la región andina. Muy buenas noches, gobernador. Lo escuchamos. ...el Estado Táchira para informar los últimos acontecimientos donde la Guardia Nacional de Venezuela, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía Regional, los medios de comunicación social están pues apoyando la paz, buscando la calma y sobre todo retornar a las actividades de producción y de crecimiento de este Estado noble de Venezuela como es el Estado Táchira. Queremos recomendar que todos los padres y representantes mantenga a su familia en sus hogares y evitando seguir todo lo que estamos hablando sobre el tema de la guarimba que se está desarrollando de una forma muy coordinada en la Ciudad de Venezuela y está buscando llegar a otros municipios. Quiero informar que estamos prácticamente cerca de un combate en espacios confinados en el Estado Táchira, donde están personas con extraordinario dominio de las alturas y conocimiento de lo que están haciendo, que están cometiendo actividades de terrorismo. Hay mucha influencia de personas con conocimiento en técnicas paramilitares para poder sorprender y atacar a la Guardia Nacional, a las policías, que están en un plan de pacificación. Podemos notar las personas sumamente agresivas, con un rencor superior en cada uno de sus desarrollos y sobre todo lanzan a muchas mujeres para tratar de crear confusión. Han obstruido las vías de comunicación principales entre varios municipios. Hemos tenido hoy cerrado el municipio San Cristóbal con las adyacencias del municipio Cárdenas, Guásimo, Andrés Bello. También hubo algunos intentos de cerrar las vías de comunicación entre La Grita, el municipio Seboruco, el municipio García de Evia y el municipio Panamericano, para evitar que los alimentos que se cosechan y se producen en este Estado puedan llegar a la capital de la República, a todo el Estado de la República. Esta obstrucción, como ustedes pueden observar, son con chasis de vehículos, arrancan de raíz los árboles, rocas, bloques, vehículos, tumban vallas para complicar toda la comunicación en el Estado de Táchira. Ahí algo que también nos está sorprendiendo es el incremento de la basura, ya prácticamente un conocimiento de cómo prenderla y un ataque sorprendente a las fuerzas militares y policiales. Hay un asedio permanente en cada una de las labores que va la Guardia, que va a la policía a sofocar, a buscar la paz, a evitar que se sigan atacando a más personas. Y son atacadas la Guardia Nacional desde su vehículo, con bombas molotov, pinturas, les lanzan piedras y también disparos. Y eso nos está preocupando porque tenemos tres heridos en este momento. También están amenazando con colocar Miguelito. Es una especie de estructura de acero con puntas múltiples para crear destrozos en los vehículos tácticos militares y policiales. También lanzan a la calle aceite quemado para el deslizamiento de las motocicletas, en el deslizamiento de las motocicletas. Hoy iba a cubrir un grupo de Telesur, Venezuela de Televisión, Vive Andes, iba a cubrir una protesta donde estaban asediando y querían tomar la alcaldía del municipio Libertad y tuvieron que devolverse. El ataque fue brutal, violento, sin misericordia. Iban puros periodistas que iban a cubrir esa fuente y dar información de lo que estaba ocurriendo. El alcalde Alberto Gámez, el alcalde del PSUV, en el municipio Libertad, defendió con un grupo de gente hasta que llegó a la Guardia Nacional y de una forma pacífica, sin arremeter ni cometer ningún acto de arbitrariedad o violación de los derechos humanos, pudo salvar el ataque despiadado a esa alcaldía. Un Guardia Nacional herido de un brazo y de una mano. También queremos informar el amedrentamiento al comercio y al transporte colectivo. Hoy nos reunimos con todas las federaciones de transporte, cooperativas de asociaciones del Táchira. Están muy asustados porque le han destruido sus vehículos. Hay una amenaza permanente. Conductor que salga a hacer sus labores urbanas, interurbanas, serán destruidos sus unidades. Ellos vinieron a hablar conmigo porque están preocupados. Tienen cuatro días sin sacar sus unidades. Ellos tienen deudas con los bancos, tienen deudas con las aseguradoras. También tienen que llevar el bocado de alimento a su casa. Y producto de esta violencia sistemática y que continúa. Por eso que le estoy diciendo, aquí hay una guerra de baja intensidad con elementos muy bien llevados de paramilitares, de sicarios, que están tomando algunos puntos de viales. Y allí están cobrando peajes, 200, 300 bolígones para que la gente pase. También están retirando todo lo que es el alcantarillado. Están rompiendo vallas para evitar que los carros avancen. Ustedes pudieron ver en las imágenes. La Guardia Nacional sale de noche, sale con la policía para ir despejando y limpiando todas las vías principales, las carreras y las calles para contribuir con la limpieza del Estado Táchira. Queremos también informar, porque esto es muy importante, grupos paramilitares atacaron a una unidad de la Guardia Nacional de atacamiento número 13 en Colonsito. Ahí lanzaron una granada, hay unos heridos. Y también atacaron el día de hoy nuevamente a la recenso de los gobernadores. Lanzaron 19 bombas Molotov. Atacaron la gobernación del Estado Táchira. Tenemos tres heridos en la gobernación. Bueno, aquí estamos colaborando, buscando la paz. Llamo a la conciliación, a la paz del Táchira. Por favor, no se dejen confundir. Aquí ya no son estudiantes. Ya las universidades prácticamente no hay nadie. Ya se ha ido esta manifestación violenta, se ha ido del centro de la ciudad con el objeto de crear caos y saqueos. Muchísimas gracias. Gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Obielma Mora, que nos suministraba información sobre lo que sucede en esta entidad, lo que ha sucedido en esta entidad en las últimas horas. Dice que personas entrenadas con técnicas paramilitares son las que están asediando a esta entidad. Buscan obstruir, además, el paso de alimentos desde esta zona hasta la capital de la República. Hay un asedio permanente a la Guardia Nacional Venezolana que busca restablecer el orden en esta entidad andina. La alcaldía del municipio de Libertad iba a ser tomada por estos grupos violentos. También se ha presentado amedrentamiento al comercio y al transporte colectivo. Dice que hay una guerra de baja intensidad con grupos paramilitares que también atacaron un puesto de la Guardia en Coloncito y nuevamente la residencia de gobernadores. No son estudiantes, asegura el gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Obielma Mora.